Aunque no lo conozcan, dale, esto suena así, escuchá Seguirás descubriendo, el tiempo va, si ya no encuentro más Yo quiero ser, un reino de tus besos, y que rápida no suena más Y te propongo, acariciarte, llena de refresas y más Y si quieres, te adorarte, quítate la verdad, no Porque no te quedas en vida, no encostamos sin los besos Así salvamos nuestro amor Porque no te quedas en vida, no encostamos sin los besos Para salvarnos nuestro amor La mano se abriva la mano Porque no te quedas en vida, no encostamos sin los besos Más, más, más Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Si el tiempo va, si ya no encuentro más Yo quiero ser, un reino de tus besos, y que rápida no suena más Más, 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 más Y te propongo, acariciarte, llena de refresas y más Y si quieres, te adorarte, quítate la verdad, no Porque no te quedas en vida, no encostamos sin los besos Así salvamos nuestro amor Porque no te quedas en vida, no encostamos sin los besos Así salvamos nuestro amor Porque no te quedas en vida, no encostamos sin los besos Para salvar nuestro amor